Este es el tiempo, tiempo mágico Bienvenido sea con tiempo mágico María, no quiero comer zanahorias, ¿podemos ir a comprar zanahorias? No, no hay zanahorias en la casa Pero podemos ir al mercado a comprar zanahorias ¿Quieres ir al mercado ahorita? No, porque no podemos salir, Marino ¿Para qué quieres la zanahoria? Ay, porque la zanahoria, pues, primero, porque todas ya no hambre Tienes hambre, ¿y luego? Se falta por la guita Ah, sí es cierto, niños, los niños que comen zanahoria Ven mejor A poco, sí Vamos todos con mucho cuidado a comprar a las zanahorias del conejo, ¿ok? Déjame con mi tapabocas, ¿ok? Oye, Marina, ya se tardó mucho Oye, sí Ya traigo mi cubre de bocas Ay, se trae mucho, ay, sí Es nuevo, solo es de tiempo mágico, miren Ay, se tapa de diente y todo Ay, grosero Y nada más hay de Marina Ay, claro que no, lobo Ay, de lobo, lobito, de ti, obviamente Del patito yuyu Del monkey Este, también con el logotipo de tiempo mágico Está bien padre Porque si nos invitan a su fiesta, pues, pueden ponerse los tapabocas de nosotros A mí ya me dijeron que los de lobos están terminando, Marina ¿Sabes lo que la gente quiere? Ay, bueno Del gato Del gato Ándale, los consigan allá por el salón de tiempo mágico Pero vámonos al mercado, ¿están listos? Sí Vámonos, con cuidado Pásele, 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 marfandas Lleguen las pandillas deliciosas, ricas y frescas Pásele, pásele A ver, no, no, no Pero, pero, pero Muchachos, pero es que nosotros no estamos buscando sandías Estamos buscando zanahorias ¿Zanahorias? Gracias, señor Vamos a ir con doña Mari No, ¿cómo que zanahorias? Que no es temporada de zanahorias Ah, ¿no? No, ah, ah ¿De qué es temporada? Es temporada de sandía No, Marina, es temporada de sandía No es cierto Yo no sabía que era temporada de sandía No es cierto Yo no sabía que era temporada de sandía Eso ya lo dije yo No, qué cierto Porque las zanahorias están podridas Echadas a perder No, ya Pero es que, mire, ya vi que doña Mari tiene muchas zanahorias O ya me la vamos con doña Mari Ey, 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 ey Es que doña Mari no se lava las manos Ay, ¿y a poco usted tiene todos los sanitizantes que debe de tener? No, déjame, mira, nada más Mis sanitizantes Ah, qué padre Hombre, y estas sandías están deliciosas Es más, casi ni traen semillas No, oiga, pero a mí me gustaría más comprar plátano, melón, manzanas, mangos, ¿verdad? Mangos, fresas Pues mira, ahorita tenemos la promoción de la sandía a mitad de precio Oiga Bueno, 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 acuérdame a la sandía Esta sandía se la puedo dar a mitad de precio Ay, pues sí, pues mira, esta es la mitad Pues es la mitad de precio Ay, ya, es que eso se me ha antojado ¿A poco quieres sandía tú también? Yo quiero con jimón y chamoy Sí Ay, yo también Qué antojado sanda, de verdad Qué antojado sanda Bueno, está bien, ándale Deme entonces, este, pero la quiero sanitizada y toda la cosa, ¿eh? Ay, claro A ver, échale ahí el sanitizante porque no quiero, este... Oiga Se me van a enfermar mis niños Permítame, señor, permítame Oigan, ¿cuánto dinero traen? Porque miren Dinos otro No, amiguitos Lo que ellos no saben Este no es un sanitizante normal Esta mezcla la hice con mi máquina SP3000 Esta mezcla Lo que va a pasar Es que a ellos se les va a cambiar la voz No, hombre, la voy a rociar a las sandías y van a ver No, no, no Oiga, pues nomás traemos esto, oiga Ahí está, sanitizada Ay Tenga el dinero A ver Ándale, ahí está No tiene bolsas, ya no dan bolsas Ya no dan bolsas, ya, ya no le pueden dar bolsas Oigan, esto es mágico, ¿verdad? Sí Puro dinero mágico también que traen, ¿eh? Ay, ay, ay Ahí le recomiendo una bujita de sandía ¡Qué rico! Sí, sí, es una bujita Véjense entonces, gracias, algo Vámonos Agüete Ay, qué rica se ve la sandía La verdad, bueno, el señor dijo que era de las mejores Y que era muy especial y no sé qué tantas cosas Pues bueno, pues bueno, vamos a probar la sandía Se ve muy rica, ¿eh? Ay, qué rica está la sandía ¿Y el tajín? Ay, bueno, ahorita voy a ponerle, voy a mover Ay, pues movía zanahoria, pero también me gusta la sandía A ver, vamos a ver, ¿qué tal sabes? Hombre, la marina me dio un pedacillo nomás Pero, está bien dulce la sandía ¿Qué me pasa? Ay, ¿qué tiene? Ay, bueno, bueno, sí, probando Ah, caray, ah, caray ¿Por qué se puede decir mi voz? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? Me tomé una voz No es en ese, yo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Quién me hizo esto? Ay, ¿cómo lo hice, muchachos? Ay, ¿qué pasa? ¿Esa es mi voz? ¡Marina, ayúdame! ¿Qué está? Ay, ayúdame a mi voz ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando a mi voz? Ay, marina, ayúdame Maria Ay, ayúdame mi voz Marina Marina ¡ AWS! ¿Siento la voz viento? Rara ¡Ay! ¡No! Ah, mejor me comí la semilla La semilla, se mataron la garganta ¡No, no, 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 eso es muy chistoso! ¡No, no! ¡No, no, que me ha gustado que le vienen! Hola Cuidito, ¿qué leprodu Attorney? Mira, mira, mira No sé que te pasa Es que me escucho muy diferente ¿En serio? ¿En serio? Este es mi voz ¿En serio? No hay voz ¡Mamita! Ya me voy a salir de la boca... ¡Toma bien feo, Polina! Todo el trabajo voy a hablar de mí... ¡Pero tengo una voz a otra que yo, Polina! ¡Aquí es la realidad! ¡Por qué, por qué no me puedo hacer así? ¡Mira, no! ¿Quieres tu amor? ¡Mamita con la vacía fea, mita, Polina! ¡No la quiero! ¿Y si tú me puedes enterar? A mi también voy a cambiar la botella fea Yo estaba pues muy tranquilamente Partí la sandía que compramos en el mercado A ese señor Y bueno ya le di una mordida Pastiqué y de repente empecé a hablar Y me escuché así Esto me huele mal No está la pasada de la mordida No, me refiero a que Aquí hay gato encerrado ¿No hay gato que yo estoy afuera? Uy, hombre de fran, muchachos ¿Saben una cosa? Ese señor del mercado es inmenso conocido Venga, estoy segura que él tiene la culpa de todo esto Venga, vamos a retomarle Ya vale, ya vale la sandía Sandía deliciosa Sandía fresca y dulce Oiga Oiga Tenemos algo que reclamarle Discúlpenme, ya cerramos No, no, no se puede ir Porque mire como estoy hablando Segura Vamos a hacerlo a burlar Si tienen la voz bien chistosa Todos estamos igual Mira señor, lo que pasa es que Sospechamos Que algo tenía en sus sandías Y que nos cambió la voz Así que queremos que nos regresen nuestras voces Oye, sospechó Que mi fórmula del SP3000 Si dio el resultado Les cambió la voz Se fue él Se fue él Se fue él Sí jefe ¿Cómo dice? Porque nadie lo pidió Pero regresamos Los batilocos Con el batilobo Y Bobby Oye jefe Pues qué le pasa con su voz ¿Por qué se escucha así? Por la sandía ¿Para qué? Digo, porque el chamo Lo dio en sandía Y el chamo debe comer plátanos Pero comimos sandía Hay que grabar al chamo Con cara de que plátanos aquí Que salga un plátano aquí Ah, ese es el malvado Capitán Banana Eso es Ese es Vamos a buscarlo, jefe Todavía me queda más de mi solución Para ver si cambio a más voces O a ver qué puedo hacer con ella Que bárbaro Ya llegamos ¿Y tú quién eres? ¿Quiénes son ustedes? Vivimos lo de las voces Así que Vamos a dar el sumerecido No, no, pero Me están confundiendo Ay, ya, ya, ya Por favor Perdónenme, perdónenme Ya, se me hace que ya me voy Le voy a decir a mi mamá No, no, no le digas No, no, que se vaya, que se vaya No, mamá Oye, Bobby Mira, le quité el sanitizante Ahí dice Que se puede revertir Le rocías aquí Y luego le pones en una banana Y puedes cambiar todo normal, jefe Aquí es, jefe Ah, caray, pues Eso no me lo sabía ¿Pues de que conseguiste algo? Porque de verdad ya no puedo tener la voz así No, jefe Está bien revalo, jefe ¡Buena! Ya no sabía dónde está el valor Venga, lo voy a tirar Ah, se tuvo que ir Le abro a su mamá Ay, pati loco Por favor ¿Aquí te me dejaste ir? ¿Puedes fortificar? Conseguimos la solución Para que regrese tu voz a la normalidad A ver, ¿cuál es la solución? A ver, yo le doy esto Pero a los platos ¿Pero que no? Sí Ay, yo tengo que tener ¿Qué? ¿Aquí es la mía? 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 ¿Seguro? Sí ¿Seguro, seguro, seguro? ¡Oh! ¿Está bueno? No Come, 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 come Probando por puto, probando Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, no Ahora se me puso dos de viejita, jefe ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué es la mía? ¿Qué es la mía? ¡Se funciona, lobo! ¡Dale, dale, 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 dale Sí ¡Se funciona, lobo, sí, algo! Él es el batilobo Ay, perdón, el batilobo Sí ¡Claro! ¡Ay! ¡Habla, habla! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, se funcionó! ¡Perfecto! Yo era vos como Vicente Fernández Ay, sí, mira, mira, ya quisiera ser Oye, Mariela, ya regresó mi voz de la normalidad ¿Saben qué? Hay que llevarle los plátanos al colegio saltarín Y también al gato de color ¡Sí! Oigan, pero ¿saben una cosa? ¿Cómo pasó? ¿Por qué se les fue el malo? Ah, ya Y habló su mamá, ya se tenía que meter, era tarde Ay, los batilobos como siempre Pero bueno, niños Suscríbanse a nuestro canal que se llama Tiempo ¡Májito! Para que vean todas nuestras aventuras ¿Saben una cosa? Vamos a capturar a ese del malvado Capitán Banana Pero antes de irnos ¿Qué es lo que se despreparé? ¿Qué? Vale, échate un cosito de saldía Yo sí quiero una, jefe Tantas saldías dulces No, 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 papi No, papi Es que, es que si lo mandas, papi, te quedo No, no, no ¡Cuidado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!